hola soy volcarranz y estamos de nuevo con julio municio para ver otro estilo de zombi ver cómo realizar una cicatriz una herida con materiales básicos adhesivo spirit wool carne artificial nos han escarguas la marca del aire y lácteos en este caso podemos utilizar este lácteos natural o brincle stipple que es un lácteos más rebajado de amoníaco y que ya viene pintado con todo el primer paso aplicamos un poquito de adhesivo de espíritu en la zona en la que vayamos a poner la carne artificial para hacer el volumen de su herida ahora cogemos un poquito de algodón en rama y lo depositamos encima del adhesivo veis que hemos puesto mucha cantidad pero en realidad ahora vamos a retirarlo para que quede con las las espinas y las espinas Veis que nos ha quedado unas pequeñas hebras de algodón para que ahí se nos agarre mejor la carne artificial o la cera de modelado para mi pie, que es este producto de aquí. Este es un bote de medio kilo, es decir, tenemos carne artificial como para una boda. Y ahora lo que hacemos es cogemos un poquito de carne, ¿vale? Veis que es blanda, pero no excesivamente blanda ni excesivamente blanda. Entonces la trabajamos un poquito con los dedos y lo que vamos haciendo ya es depositarla justo encima de... Esa es la zona donde queremos que esté la cicatriz. Una vez terminado de aplicarle la carne artificial en la zona en la que le hemos dado la adhesivo y puesto en el algodón, le damos un poquito la forma, dependiendo si queremos que esté muy levantada, un poco levantada la herida. Y lo que hacemos es difuminar bien, o sea, aplastar bien la zona que, digamos, nace de su piel para que no nos quede mucha montaña, que parezca, muy suavita la entrada, ¿vale? Y terminamos bien todo el borde. Cuando ya lo tenemos, pasamos a aplicarle, pues es, el lácteos. Con una esponjita, el lácteos líquido, como podéis ver. Y pasamos a darle una capita por encima de toda la carne artificial, teniendo cuidado de no aplicárselo en el pelo, porque luego se quita lo más eficiente. Entonces, vamos a intentar evitar el pelo y vamos a darle una capita del lácteos líquido, por lo que es toda la cicatriz, toda la carne artificial que le hemos puesto. Bien, podemos dar una segunda o incluso una tercera capa de lácteos, pero con dos bien repartidas es suficiente. Lo que sí tendremos en cuenta es contornear por fuera de la propia carne artificial, que coja más zona de piel para que abrace y se fije mejor la prótesis y la pieza a su rostro. Entonces, nos preocupamos de no manchar el pelo y de salirnos por fuera de la propia carne artificial con el lácteos para que le agarre mejor. Si os fijáis, ahora ha quedado mucho brillo, porque el lácteos ya se ha secado. En algunas zonas se ve blanquecino, con lo cual todavía no está seco del todo. Para que el lácteos no se nos pegue entre sí, aplicaremos un poquito de polvos translúcidos, ayudándonos de una borrita o de una brocha. Los depositamos por encima de los polvos. Con esto vamos a hacer que el lácteos quede mate, es decir, nos deje de brillar y que no se pegue entre sí. Retiramos el exceso de los polvos con una brochita. Bueno, los polvos no manchan. Le hemos puesto la base de piel muerta, que sería este tono de aquí. Esta es la rueda de muertos, donde vienen todos los colores usados para poder crear pieles muertas, vampíricas y demás. Y aquí tenemos la rueda de moratones. Es donde vienen los seis colores más usados y que necesitamos para crear efectos de contusiones, moratones y demás. Y de aquí es de donde vamos a ir cogiendo los colores, trasladados a esta paletita, para ir trabajando los diferentes tonos que queremos que tenga este zombie en su herida. Una vez que ya le hemos dado color, el color que deseemos, puedes jugar con morados, verdes, amarillos, grises, lo que queráis, le vamos a aplicar la sangre en el interior de la herida. Tenemos dos tipos. La sangre líquida, esta es una sangre que vale para la boca, es decir, podemos meterla en boca y que caiga, no pasa nada si no nos vamos a intoxicar. Y luego tenemos la sangre en costra o coagulada. ¿Vale? Lo voy a aplicar y lo vamos a ir. Bueno, pues ya hemos visto unos 15 minutos aproximadamente y bueno, con los materiales básicos que rondan en torno a unos 25 euros, hemos realizado esta herida abierta. Podéis solicitar más información, incluso comprar el producto en la casa del maquillaje www.lkm.com.es El mail es info.lkm.com.es Podéis preguntar por Borca o por Toni y os atenderemos muy gustosos. En el próximo vídeo vamos a ver cómo clavarse una jeringuilla en la cabeza con un producto que no nos va a dañar el pelo en ningún caso. Es la gelatina. Atentos al próximo briconsejo.